...en los ingresos. No tiene que ver con la pobreza. Exacto. No tiene que ver con la pobreza. Yo digo en tu casa porque tú, Karol, le ganó, vos le ganaste a la vida. Total. Le ganaste con todo. Total. O sea, partiste en una familia de mucho esfuerzo y todo, y finalmente logras ser lo que... ¡Exitoso! Claro. Entonces, yo digo, cuando a uno le pasa eso, chuta, ¿cómo querís que para ti sea la proyección de tus hijos? Que sean trabajadores, que sean... ¡Honrados! En lo particular no conozco otra fórmula que el trabajo, el respeto, sobre todo el respeto por la gente adulta. Creo que es importante aprender de ellos. Siempre me he cuestionado y me he preguntado también eso. ¿Cómo van a... mis hijos van a crecer con una realidad distinta a la que yo crecí? Pero quiero que conozcan perfectamente que soy de San Joaquín. Correcto. Que hasta los 19 años dormí en una media agua forrada de cartón, donde tuve carencias económicas, pero nunca tuve carencias afectivas. Mis padres siempre estuvieron presentes y cuando fui grande, ya después de los 30 años, me di cuenta de que nunca fui pobre. Solo tenía carencias del dinero. Exactamente. Entonces, la pobreza no la relaciono a no tener plata. Totalmente. ¿Eso lo pones en tu libro? Así es, mira, lo traje aquí también para hablar un poco de eso. Perdón. ¿Escribí un libro? ¿Es tuyo? Sí, no, pero a mi libro Like. ¿Tú lo escribiste? Sí. Ah, no. ¿Pero qué me decís? ¿Qué pasó? ¿Por qué cojones escribió el libro? Se llama Like. No, y olvídate. Y Sold Out, ¿o no? Sí, Amazon Best Seller también. Sí, lo ha vendido en todas partes. Ahora, te caché que le pusiste letra bien grande, ¿ah? Sí, para que lo puedan leer las personas como la pata. Es inclusivo, es inclusivo. Es inclusivo. Oye, mira. Like. Por favor. Me encanta. Y la foto está espectacular. Carol, ¿qué te inspiró en escribir tu propio libro? Creo que cuando uno puede hablar de la experiencia personal para que otros la conozcan y pueda servir quizás como una referencia, una guía, recordar que siempre se puede. De hecho, la bajada de mi libro es algo que me representa mucho. El fracaso, mi mejor oportunidad. Mira, cada vez que me equivoqué, significó poder avanzar y aprender respecto a lo que hemos vivido. José, abuela, ustedes que tienen más experiencia, no uno aprende de los errores, no uno aprende cada vez que se equivoca. Creo que el éxito en la vida es la suma de constantes fracasos. Quien no se equivoca, nunca va a poder llegar donde quiere. No, además que si tú no conoces el fracaso, ¿cómo puedes decir? Saber, exacto. ¿Cómo puedes saber? Tiene que haber. Yo siempre digo que, en el caso mío particular, yo he vivido en el penthouse, disfrutando de todas las garantías. Había y para ver, y he vivido en el subterráneo, y he vivido súper larraja en el subterráneo, y súper larraja en el penthouse. O sea, he aprendido a vivir en la vida, porque he aprendido, como dices tú, de las caídas. Ya me he caído muchas veces en mi vida, y me he tenido que parar. Y los que se criaron, ponte tú, yo encuentro, por ejemplo, tú siempre contás la historia de tu papá, con tu mamá, seis hijos. Exacto. A tu hermano le crearon esta guardilla arriba. Una media agua arriba en el techo. Y que, claro, si bien nunca le faltó nada, pero era una familia austera. Claro, claro. Entonces, yo creo que tú, cuando le pasás la mejor época ganando lucas y todo, si el día de mañana te dicen ya, se acabaron esas lucas, y tuvieras que volver a vivir como viviste en algún minuto. Sabe cómo hacerlo. Y sabís cómo hacerlo, y no hacer rollo. Pero siempre he tenido que reinventar cuántas veces vivía. Por favor. Por favor. A mí no me lo hagan. A mí lo que me gusta añadir también es la prevención, el prepararse para los momentos difíciles, porque hay periodos de abundancia que son largos, y pocos se preocupan de ahorrar, de invertir, de autoeducarse. Creo que son cosas súper importantes para complementar la vida de una persona. Exacto. Y lo otro es que me encanta la bajada de tu libro, que por ejemplo, Pati, uno dice ya, yo me fui de mega en algún minuto, y uno dice, chuta. Uno a veces siente que está como en el hoyo, y dice, chuta, ¿por qué me está pasando esto? Pero al final te das cuenta, porque todo pasa, de que con el tiempo, por ejemplo, no sé, tú saliste del canal, vino la pandemia, todo lo que hemos hablado, pero de repente hoy día, mira dónde estáis. Estáis acá, estáis en un programa tranquila. Te quedé con el programa, la Raquel la tengo en Cancún. La tiene en Cancún. La Pati es la animadora oficial de este programa. Se lo merece. Finalmente con el tiempo, yo creo que hoy día en la tele, hoy puedes hablar lo que no podías hablar hace cinco años. Exactamente, me he tenido que reinventar, la última reinventación que me pegué fue, me fue un poquito mal porque cometí errores de hacer ropa nuevamente. Y quise hacerlo por internet, y yo le pego poco a eso. Y nos supimos con mis socios bien cómo hacerlo, ¿sabes? Entonces ahí cometimos errores. Pero volví a tomar esa pyme ahora yo, estamos retomando la pyme de la ropa. Una buena plataforma con alguien que cache. No, tengo que preguntarle a mi compadre. Y perdí algunos billetes, pero no me importó. O sea, no es que no te importe perderlos, caral. Simplemente dije, ya no vuelvo a perder. Exacto. Porque ya sé cómo hacer esta cuestión. Exacto. Y me he tenido que reinventar. Y si tengo que volver a hacer ropa como la voy a hacer. Y si tengo que volver a vender queso. Claro, también. ¿Qué me importa a mí? No es cierto, yo tengo una vida. Es que eso es, en la vida uno tiene las opciones desde el pesimismo y desde el optimismo. Uno tiene la opción de elegir cómo voy a enfrentar los problemas. Si como una oportunidad o como algo que me va a dejar abajo. Por eso a mí lo particular me cuesta a veces entender a las personas que toman o ven todo oscuro. Porque que salga el sol depende de uno. El sol sale para todo. ¿Has pensado? Se me había olvidado las frases. ¿Has pensado? Se me ha olvidado las frases. Este niño tiene que animar un programa. Mauro, yo creo que joven, hermoso, atractivo, inteligente debería ocupar ese sencillón. Y miñuela ponerse al lado de acá. Yo creo que ahora me estás sacando a mí si yo te traje a ti. No, tú no me trajiste a mí. Aquí. Me trajo Gonzalo Cordero, que es muy distinto. Y pregúntale quién lo aconsejó. Perdóname. ¿Y quién te llevó a pega a ti? Límete la boca. ¿Quién te llevó a pega? La segunda vez. ¿Quién luchó con dos gerentes generales ahí y con un director que no creía mucho en ti? Y le dije a este cabro. Yo también dije lo mismo. Esta señora que está allá en Curacaví, está haciendo sus cuestiones. Además está todos los días en la tarde atrincherada ahí en su fundo. El dono Marcela. Bueno, y de repente dije, tráela para acá. Si acá no va a hablar de las cuestiones que hablan en la otra cuestión. Si aquí va a opinar, pero no va a hablar tanto. Yo creo que hay que tener gente joven. Y este es el momento. Es. Miren aquí. Aquí. Miren. Miren que se ve bien, animando. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Miren cómo ponen con esta wea con este cachurillo. ¡Baja! Pero espera. Nadie sabe para quién trabaja este programa. En el panel de tal cual son todos como cincuentones, ¿o no? No, no, no. Espérate. No sea insolente. ¿No? Hay unas de setentantones. Y otras de sesenta y cinco que dicen que tienen cincuentones. Claro. Límpete la boca antes de hablar así en forma jocosa de los setentantos. No, sí, sí. Ojalá. Ojalá que la vida te dé el placer de llegar a los setenta y dos. Se lo dio a mis papás y soy muy orgulloso de eso. Lo que quiero decir es que hay otras en el panel que dicen... Mira cómo está ya los cuarenta y siete, por favor. Puta, qué insoportable esta vieja. Raquel, ¿dónde estás? Por favor, conéctate. Escúchame. Lo que digo es que hay otras que dicen que tienen cincuenta, pero tienen sesenta y tantos. Hay otras que dicen que tienen sesenta y cinco y tienen como noventa. Pero al final uno también se da cuenta de eso, que la edad es solo un número. Es cierto. Si no has vivido, no sirve de nada. Me encanta este momento. Este momento es el que yo estaba soñando.